Acudirían los sanitarios, Rurroja, Día, la asistencia sanitaria de los accidentes, minutos de trabajo y le damos relevo. Nuestros perros trabajan de 20 minutos, pero tenéis que trasladar lo que habéis visto a una zona bosqueosa. Sí, en cuanto a que se haya perdido el interés. Bueno, a una zona bosqueosa de muchas cargas, normalmente. Charbo empieza a bater. ¡A del resto de compañeros que no van a ir. Tenías que ir allí, pero si está parado, tú me pones. ¡Dale! ¡Buena! ¡Bien! ¡Estos es bien, petit! ¡Buenas!